Te doy la bienvenida a esta lectura de tarot, mi nombre es Lorena y en esta ocasión voy a dejar un mensajito sobre dinero, algo que necesites escuchar, va a ser una cosa concisa, corta, breve, vamos a ver que mensaje directo tiene el dinero para ti y en esta ocasión estoy muy contenta porque te voy a presentar una baraja que para mi es muy especial, nada más y nada menos que la baraja con la que yo aprendí a leer el tarot, esta baraja tiene 20 años y esta, bueno si te fijas está gastadísima, está vamos, está muy muy manoseada, la usé muchísimo, hacía tiempo que no la utilizaba y el otro día arreglando mis barajitas y mis cosas apareció en una bolsita rosa así que dije la tengo que volver a poner en circulación porque a mi me ha dado muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones, así que hoy no es la más bonita, la más glamurosa que tengo pero tiene muchísima fuerza y muchísima energía, yo confío mucho en ella, para elegir en esta ocasión entonces nuestra opción lo que vamos a hacer es utilizar un oráculo precioso que ya conoces de este canal que es el pequeño oráculo de Kuan Yin que tiene un mensajito muy concreto, entonces tenemos aquí dos cartitas de ese oráculo de Kuan Yin la mano derecha va a ser la opción número uno, la mano izquierda va a ser la opción número dos, son exactamente iguales, lo único que cambia es el mensajito de atrás así que déjate llevar pues por una dirección, por un número, por lo que tú sientas, para ir a retomar la decisión te dejo con la intro y entramos después a continuación con la opción número uno ya estoy aquí contigo, opción número uno y vamos a buscar dentro de este tarot que ya te he contado que fue mi primera baraja yo aprendí a leer el tarot con 18 años, tengo 37, así que algo ha llovido vamos a ver, mensajito rapidito, algo conciso de que tiene el dinero para ti, que tiene, que mensaje tiene, vamos a ver que nos cuenta bueno no tengas miedo no tengas miedo de que se escape de las manos no tengas miedo de que desaparezca, no tengas miedo de que deje de fluir, no tengas miedo de que deje de entrar no tengas miedo de perder el control sobre el dinero, de perder el control sobre sus entradas y sus salidas simple y llanamente ábrete a recibirlo confía en él, confía en su flujo, confía en su energía es un tema que te da miedo, que te provoca frustración, que te conecta mucho con la culpa de que mal lo he hecho como lo he gestionado así, como he sido tan poco previsora o como he malgastado tanto porque quizás en un momento hubo, hubo abundancia y no lo gestionaste o consideras que no lo hiciste como lo hubieras hecho ahora pero bueno, hay una cosa que se llama experiencia y que la obtenemos pues a medida que vamos viviendo y vamos tomando decisiones más o menos acertadas hay muchísimo pánico a que una época de prosperidad que fue, ya no vuelva porque se te escapó de las manos, te vino grande o sientes que no lo hiciste bien, que no lo hiciste como debías, como considerabas entonces el mensaje prácticamente viene a ser no tengas miedo vamos a sacar una última para ver, digamos, algo más me está corroborando nuevamente la idea de lo que fue, ya no vuelve me llega contigo muchas memorias de un pasado próspero, un pasado abundante un pasado en el que podría haber gestionado o hecho las cosas de otra manera y no lo hice suéltalo, confía porque esto es nada más y nada menos que una creencia limitante un pensamiento tóxico que no te lleva más que a resonar en carencia así que suéltalo y déjalo ir ya no te representa vamos a ver qué dice Kuan Yin para, digamos, reforzar este mensaje Sauce déjame aliviar tu dolor incluso antes de que cambien las circunstancias externas ya no necesitas esta lucha para madurar déjame ser el remedio curativo para tu alma te lo voy a leer otra vez pero me quedo con la penúltima frase ya no necesitas esta lucha para madurar esto es un aferrarse al pasado a algo que fue y que no se gestionó no se hizo como tú consideras que lo podías haber hecho ahora pero tuvo que ser así porque esa experiencia había que pasarla entonces ya fue no te identifiques con lo que ya fue identifícate con lo que está pasando ahora a título presente con lo que estás siendo ahora déjame aliviar tu dolor incluso antes de que cambien las circunstancias externas ya no necesitas esta lucha para madurar déjame ser el remedio curativo para tu alma creo que no hay más que añadir confía en ti confía en el dinero y confía en la reconciliación de esas dos energías de esas dos almas que se están buscando y que quieren volver a encontrarse que es la tuya y la del dinero ni más ni menos espero que te haya gustado que te haya inspirado que te haya abierto el corazón y el alma a recibir esta energía maravillosa y sanadora que es la energía del dinero la energía del amor la energía del yo merezco la energía de prosperidad te invito a que te suscribas al canal que le des click a la campanita para que Youtube te avise cuando yo suba contenido dale también like así Youtube sabe que este contenido gusta y me va repartiendo por ahí por el mundo y te mando un beso cuando quieras escuchar un mensajito sanado para el alma ya sabes donde estoy que estés muy bien ya estoy aquí contigo opción número 2 vamos a dejar por aquí a nuestra bella Quan Yin y vamos a buscar ese mensajito directo concreto que tiene el dinero para ti vamos a ver que está pasando como está resonando y que te quiere decir bueno la idea general sería algo así como el ciclo término un ciclo relacionado un ciclo relacionado ligado a falta de prosperidad falta de recursos falta de ideas se terminó y esto me lo determina nada más y nada menos que una de las cartas que más miedo da cuando no se trabaja en el tarot que es la muerte del derecho esto se terminó porque además es la última empezado por el final es la última nos está diciendo que ese ciclo de carencia de no tener recursos de no tener e incluso cierta apatía como no tener ganas no tener empuje porque todo lo que hago los esfuerzos que hago no sirven para nada se terminó se acabó este mago está del revés está cansado de inventar trucos de inventar recursos de inventar soluciones que no dan frutos que no prosperan entonces esto se terminó esto ya no tiene sentido este ciclo digamos que además se repetía de una idea nueva o un trabajo nuevo o a ver cómo puedo hacer para conseguir dinero para tal y no prosperaba esto se terminó así que ahora estás en un muy buen momento para dejar esto atrás y empezar una etapa nueva un ciclo nuevo voy a sacar una cartita más porque quiero un mensajito como de conclusión de cierre quiero ponerle un brochecito a estas cartitas ya no te valen los discursos esos autodestructivos envenenados fíjate que la templanza está del revés este agua se pasa de una jarrita a otra del revés esta agua está tóxica contaminada esto son las vocecitas internas que te dicen no eres capaz esto no te va a salir es que no eres válida es que no ves que por muchas ideas que pongas tus ideas no son buenas y esto no sale no vas a salir nunca de esta rueda de hámster esto se terminó se acabó ya no tiene sentido para ti quédate con la magia de este arcano estás en un momento ideal para volver a la casilla de salida y empezar de nuevo con nuevas ideas con nuevas proyecciones con nuevas energías y con nuevas creencias sobre todo vamos a ver que nos dice Kuan Yin para complementar esta lectura que la verdad es que me parece bastante poderosa y bastante positiva Zintamani soy la joya que cumple los deseos por la cual descubrirás tu verdadera felicidad déjate llevar y confía en la abundante naturaleza de mi generosidad y gracia se cumplirán tus deseos vamos a leerlo otra vez soy la joya que cumple los deseos por la cual descubrirás tu verdadera felicidad déjate llevar y confía en la abundante naturaleza de mi generosidad y gracia se cumplirán tus deseos creo que no hay más que hacer no hay más que decir ni que comentar esto ya es un hecho ese ciclo ha terminado esto ya es un hecho te felicito espero que te haya gustado que te haya servido que te haya inspirado que te haya dado esa lucecita y esa confianza para decir empezamos otra vez y esta vez con fuerza con ganas de terminación y esta sí es la buena te mando pues toda la luz y toda la suerte del mundo te invito te invito a que te suscribas al canal que le des click a la campanita para que youtube te avise cuando suba contenido también dale like así youtube sabe que este contenido gusta y me reparte por ahí por el mundo y cuando necesites escuchar un mensajito sanador para el alma ya sabes donde estoy un beso muy grande y que estés muy bien y que te invito a que te invito a